En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 23 de noviembre a Clementina Blanco de Martínez, a Ito Escobar y a Lucas Alejandro Mosqueda. El día 24 cumplimos con Gillo Aguirre y con Matías Tosi. También es el cumpleaños de María Rita Gómez, de María Mercedes Márquez, de Blanca Colman y de los hermanos Eliana y Franco Benazulín. El 25 saludamos a Ernesto Romero y a Héctor Becerra García. También han dejado un cariño más que especial para la señora Adela Rolón. Agustina Queirel está de cumpleaños y además debuta como flamante mamá. Saludamos a Guillermina Abeledo Nácer, a Josefina Pérez Ruiz, a Karen Gómez, a María Mariño, a la licenciada Marcela Medina, a la contadora Rosa Diana Fernández y a Sandra Araos. El 26 es el cumpleaños de Mónica Maldonado y de Amancay Maldonado Mitchell. Saludamos a Verónica Rubinsky, a Juan Aguirre y a Joaquín Eduardo Ibarrola. El 27 es el cumpleaños del doctor Oscar Fernández Olivieri. También es el cumple de Fabio Acevedo, del técnico óptico Julio Soto y también del señor Carlos Martínez. Selena García Mata está de cumpleaños. También una niña que se llama Daniela Alejandra Martínez. Y saludamos al pequeñito Lucianito González. El día 28 es el cumpleaños del padre Goyo, cura párroco de la parroquia San Juan Bautista. Los saludamos con mucho cariño y con mucho afecto. Y hacemos lo propio con Alcides Romero, Guido Solimano, con el doctor Rubén Cerebrisky. Y también saludamos a Rodolfo Tur. Las chicas del 28 son mi cuñada Lucy Portillo, Mariana Cabrera, María Lourdes Palma Leconte y Violeta Cáceres. Finalmente el 29 es el cumpleaños de Darío Sosa y de Sergio San Lorenzo. Andrea Carolina Torres está de cumpleaños. Como así también Nina Forastier, Silvia Mancuso y una niña que se llama Renata Rojas Maldonado. Hasta aquí llegamos, punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro dentro de siete días, solo si así Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. Tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé, lo haremos muy juntos pues en mi corazón.